Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. El día de hoy las saludo de una locación diferente. Estamos en la camioneta. La verdad se me hace que hay buena luz, así que vamos a aprovechar esta luz del día de hoy. Voy a estarles haciendo un tipo story time. Hay mucha tela que cortar de este tema, del cual no estoy 100% informada de todo. No estoy 100% llena de experiencia en esto. Pero lo que yo he aprendido en este camino, me gustaría compartirlo con ustedes. Y de algo les sirve nuestra experiencia, pues con todo gusto. Por lo pronto voy a tratarles de platicar cómo fue que agarramos estos segundos apartamentos. Creo que ni del primero les hice un story time bien. Pero tal vez si siguen el canal de vlogs, a lo mejor ya vieron. Me siento tan bendecida y agradecida con Dios de poder decir esto. Que el día de hoy contamos con 21 puertas de apartamento a mis 28 años. Como que para muchas personas tal vez ya estamos jóvenes y para otras tal vez no. Porque hay de todo en la vida. Hay gente que desde bien chica yo creo comienza en esto. El chiste es que nosotros apenas estamos empezando en esto. Y en Instagram les compartí una foto. Aquí se las pongo. Que les decía que nuestra realidad del día de hoy es un camino que hemos venido recorriendo a lo largo de los años. Y donde estás ahora, tú y yo, eso es el resultado de un montón de decisiones que has ido tomando todos los días a lo largo de tu vida. Entonces no es como que de la noche a la mañana te levantas y pum, ya tienes todo lo que tú quieres. No, es un conjunto de decisiones que desde con la persona correcta que te casas, desde donde decides vivir, donde todo. Les digo, es un conjunto de decisiones que te van llevando por el camino el cual estás ahora viviendo. Y con eso quiero decirles que yo no estoy en la meta de donde quiero llegar. Así como tú también puedes cambiar el rumbo de tu camino y todos en general. Ok, ahora vamos a comenzar por el principio. A lo mejor les digo, ya si nos siguen de vlogs atrás, ya sabían los otros apartamentos que los agarramos. Los estaban vendiendo porque ya los dueños anteriores, ya el señor había fallecido, me parece. Y la señora pues ya estaba mayor de edad. Así que ya todos los hijos están retirados y pues nadie se quiere hacer cargo de eso. Ya estamos hablando de los dueños, la señora está bastante grande. La ex dueña. Y me hacen un montón de preguntas, pero eso quiero como hacer una recopilación, si así se dice. Y poder platicar mi experiencia bien y espero podérselos tener pronto. Para como enfocarme más en más... Para poder alargarme y tratar de darles más información. Por lo pronto les digo, este es un story time. Pues bueno, resulta que veníamos de México cuando fuimos en julio, junio. Fue los primeros de julio que veníamos y yo siempre me meto a ver si venden casas. Pero no porque estuviéramos comprando, sino porque mera curiosidad. Y no sé, siempre me gusta ver en cuánto están los precios. Y ponen una... Como sé el precio de todas las casas que están poniendo en la marqueta. No me pregunten por qué, así soy. Y será chismosa, no sé. Pero es algo que me interesa. Estar viendo el precio de las casas. Como las propiedades en ciertos rumbos cuestan más que otras y así. Y resulta que estaba... Veníamos en camino y estaba viendo yo que habían puesto ese... Pues es una casa. Pero decía que era como pues estudios y apartamentos. Y ya luego le dije a Daniel, irá a lo que acaban de poner. Pero solo Dios sabe por qué hacer las cosas. Es porque yo, como muchos de ustedes, a lo mejor tengo hipoteca. Estamos pagando una hipoteca. Y si tienes uno... En un tiempo atrás, sí, pensábamos que todo lo que entraba a nuestras manos, lo dábamos a pagar la hipoteca. ¿Verdad? Esa deuda que tienes ya. Todo como para tratar de saldarla lo más rápido que se pudiera. Pero de un tiempo acá, tiempo atrás, Daniel es el que se encarga de mover eso. Y le dije, no sé, siento que tenemos que tener... Es importante tener, no sé, 5 mil dólares para una emergencia, por ejemplo. Dependiendo el número de familia que tengas. Si eres tú sola, pues menos. Si tienes más familia, pues más. Depende eso, la familia que seas. Uy, la luz está cambiando. Se ve muy bonita. Y de un tiempo para acá le dije a Daniel que guardáramos. Uno nunca sabe se podía ocupar un down payment. Así le dije. Y él así como, pues si quieres, pero como no creo. Y yo, no, sí. Como hay que guardar. Uno nunca sabe. Por ahí sale algo y se necesita. Porque muchachas, más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Y esa sería una de mis recomendaciones. Que si pueden, primero, tener buen crédito. Y segundo, pues tener un guardadito. No necesita ser mucho, pero sí que sea una cantidad que pueda endulzarle el oído a la otra persona. Resulta que, pues ya teníamos meses guardando. Pagábamos nuestra hipoteca y guardábamos otros centavos, ¿no? O sea, para allá y para acá. Viles y todo, pues ustedes, hay, todo se tiene que pagar. Aseguranzas y todo. Pero guardábamos un poquito. Como para ir juntando. Entonces, resulta que les digo, vi eso en el camino. De volada le hablé al señor a esas horas. Hice una cita, lo vimos en viernes. Yo lo vi en viernes y para el lunes ya tenía yo mi cita para ir a verlos. Y, pues, ver. Íbamos a ir el lunes. Y resulta que el, por ahí el sábado, domingo. Este, creo que sí, el sábado. Luego, luego, uno, un familiar de nosotros nos mandó mensajes que es un hombre, que es por parte de Daniel. Que iban a ir a ver esa propiedad. Y yo así como, ya dijo Daniel, no, bueno, pues deja que fulanito cheque primero. Si le gusta, pues que lo agarren. Al cabo, nosotros ya tenemos algo. Y que ellos también le entren. Y yo, bueno, pues sí, tienes razón. Pero como es familia, dices, ok, primero tú. Y así fue como le hicimos. Primero, fulanito le trató agarrarlos al banco y todo. Y fulanito me dijo, haz la lucha tú también por tu cuenta. Uno nunca sabe. Y dije, tienes razón. No me voy a quedar con las manos cruzadas. Y mientras fulanito estaba intentando, yo estaba por otro lado intentando con el banco. Entonces, fue como para ir con el tiempo, ¿no? Para no dejar ahí sentado eso. Porque cuando son cosas así, vuelan propiedades. Hay gente que tiene todo el dinero y llega y zaz, la compra y pues te dormiste. El chiste es amarrar trato más pronto. Bueno, así pienso yo. Mis pelillos. Y pues bueno, pasó algo de tiempo y fulanito no pudo quedar bien con el banco. Ya que es una casa con cinco apartamentos. Lo cual lo hace muy difícil ya que se necesita que sea solo de dos. Para que el préstamo sea simple, vamos. Porque ya cuando es de dos para arriba, de dos casitas, por decirlo así, ya es un préstamo comercial. El préstamo comercial es demasiado complicado, en mi opinión. La verdad, sí batallamos bastante con... O sea, ya hemos intentado como un préstamo de casa. Fue largo, estedioso, como para agarrar tu casa. Pero el préstamo comercial sí fue, en nuestra perspectiva, fue más difícil. Ya que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Se ocupa el 30% de la cantidad en general. Y pues depende casi la mayoría. Yo creo que el 90% de las propiedades comerciales que están a la venta. Pues son precios más elevados que una casa, que un terreno, un lote. Entonces, ahí era donde están más caros los precios, están más elevados. Por lo tanto, es más difícil conseguir ese porcentaje, ¿verdad? Ya más o menos tenía, contándoles eso, ya más o menos tenía yo una idea de lo que íbamos. Dije, si ya pasamos por una vez, puede que podamos hacerlo otra vez. Resulta que, pues, no se pudo con el banco. Porque, pues, ya teníamos una hipoteca. Y, pues, no puedes agarrar tantas cosas así. El chiste es que no se pudo con el banco. Y, pues, como que me agüité cuando me dieron la noticia. Como les digo, yo hice la lucha. Por mí no quedó de ese lado. De esta forma, se iba a pagar solo. Obviamente, tú tienes que poner un poquito más al comienzo. Pero después de eso, corriendo números y desde el principio ver que las rentas salgan para el pago. Pues, hay propiedades que sí y hay otras propiedades que no. Entonces, este, me agüité porque me dijeron que no en el banco. Y a fulanito le habían dicho también que no. Y dije, ¿qué? Ya nos quedamos ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Se me ocurrió buscar una persona y poder, no sé cómo se dice, un socio, un prestamista. No sé, una persona con la cual asociarme, pero con el dinero, como un banco, pero fuera del banco. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? No estoy segura cómo se llama, pero yo tenía una persona con la que podía contar de ese lado. Hice la lucha, le expliqué mis números. Obviamente, le tienes que pagar un interés a ese prestamista. Pero cuando vi que tampoco se podía por ese lado, o sea, como, es que era tipo socio, pero no. Porque la propiedad iba a ser de nosotros, pero le íbamos a pagar un interés por el dinero que nos iban a prestar al prestamista. Inversionista, más bien. ¿Inversionista? ¿Prestamista? No sé. Ustedes llámenle como quieran. Pero el otro se llama perenganito, ¿ok? Perenganito no, no se pudo. Y, pues, manganito tampoco pudo. Entonces ya dije, ¿cómo le vamos a hacer? Como nunca me di por vencida, como me decían que no. Y yo, ok, de esta forma no, pero ¿de qué otra forma se puede? No recuerdo, pero tal vez no. Creo que al principio no sabíamos que la propiedad era de los mismos dueños a los cuales les habíamos comprado el otro edificio. Pero aunque no hubiera sabido esto yo, igual puedes aplicar esto para cualquier otra propiedad. Yo no tenía el número directo con el dueño de la propiedad. Así que yo traté de buscar el número de la persona para hablar con el dueño y tratar de hacer un trato dueño a dueño. Que era, pues, mi última opción. Y dije, nada pierdo con intentar. Daniel ya estaba como, como que no, pues no se pudo. Y yo, sí se va a poder. O sea, literal loca, pero como lo que me meto y sé que se puede, como, ¿por qué no lo voy a hacer si se puede? Y pues así pasó. Un día me estacioné afuera y estaba viendo así los apartamentos y llegaron unas muchachas y le dije que si no tenían el teléfono. Ya sé, suena algo creepy, pero les dije que si no tenían el número del dueño. Y me dijo que iba a preguntarle a su amiga, que porque su amiga era la que vivía ahí. Y me dijo, oh, ¿estás interesada en el edificio, en el apartamento que estaba vacío? Y yo, sí, eso, que ok, que dame tu número y yo mañana te marco con el número. Déjale, pregunto a mi amiga porque mi amiga está fuera del pueblo y que no sé qué. Yo, sí, sí, le di mi número, agarré el número de la muchacha, le puse muchacha que me encontré fuera del apartamento, así. Pero como ya aparece entonces, ya sabía yo que era el dueño, el ex dueño o ex dueña más bien, ¿verdad? La señora que la habíamos comprado nosotros, el primer edificio, era dueña de este otro apartamento que se estaba vendiendo. No, edificio, no, es casa. Yo tenía un número del señor con el que habíamos hablado antes, o sea, más de un año. Y yo antes de ir ahí afuera a estacionarme, yo traté de marcar para hablar con el señor. No me contestó, así que mi otra opción, o sea, les digo, no me estaba dando por vencida. Mi otra opción fue pararme afuera y conseguir el número del señor. Pero, o sea, yo pensaba, dije, a lo mejor cambio su número, por eso el que ya tengo no sirve y necesito el número nuevo. Entonces eso era lo que yo quería, el número nuevo del señor. Y fue lo que hice. Pero la muchacha no me contestó, entonces marqué una vez, no me contestó nadie. Dije, ¿sabe? Al otro día volví a marcar, creo que tampoco me contestaron. Y yo, ¿sabe? Y como en dos días volví a marcar y me contestó el señor y bingo. Pues se la canté, ¿no? Como dicen. Le dije, ¿quién era yo? Le dije, ya habíamos hecho un trato el año pasado. Este, estoy interesada en la propiedad, pero me gustaría hacer un trato dueño a dueño. Y el señor dijo, ¿qué me ofreces? Y yo, soy muy buena gente. No, pues, ¿qué le ofreces? Ahí es donde, les digo, es cuando le tienes que endulzar el oído a la persona. Obviamente, un down payment, entre más grande, mejor. Nosotros teníamos, creo que, lo justo. Porque esa propiedad que acabamos de agarrar nosotros, se debía. Tenían una hipoteca en esa propiedad. Lo cual, lo que nosotros teníamos ahorrado, con todos nuestros ahorros de vida, se ajustaba a pagar eso. Y justo. O sea, ¿saben lo que les estoy diciendo? Como teníamos esto, y ellos debían esto, y para fin de que se hiciera el trato, tenía que hacer así. Como, ni mandado a hacer. Entonces, pues, ya se hace todo el papeleo, procedimiento, ¿verdad? Pero, antes de eso, pues, le dije, como, no sé, tanto. Y me dijo, yo debo tanto al banco, y me gustaría saldar esa cuenta. Para que pasara a ustedes, y ya el banco no fuera el dueño. Él lo dijo. Y yo, pues, sí. Como, tengo una idea de cómo funciona eso, más o menos. Igual, hay riesgos para todo. Así que, es mejor tener, pues, las cosas en claro, papeleo y todo. Este, dijo que lo iba a pensar. Y, pues, obviamente, más o menos, quedé yo con... Yo hice mi cuenta de números, que el pago que le podríamos hacer al mes. Tomando en cuenta que, muchachas, es un sacrificio que se tiene que hacer. No crean que todo es una perita en dulce. O para mí era más importante eso, tal vez. Como, tienes que hacer un esfuerzo y un sacrificio para poder seguir caminando. Si se puede decir de esa forma. Entonces, ese fue el número uno. Número dos, pues, obviamente, para fin de pagar esa propiedad. Como no crean que está llegando el dinero y ya tienes dinero. No. Como tienes una deuda que pagar. Por lo tanto, todo lo que llegue, se va a pagarse a sí mismo. ¿Me explico? Obviamente, al principio, nosotros vamos a tener que poner de nuestra bolsa para ir alimentando eso. Una vez que esté saldado eso, es cuando, pues, te da frutos. O igual, mucha gente que se dedica a esto, al real estate, en realidad lo que hace es nada más como agarrar la propiedad. Que se pague sola con las rentas. Y en cinco años, diez años, dicen, la voy a vender. Ellos nunca pusieron nada, pero no hicieron la lucha por pagarlo más y ahorrarse intereses. Y, pues, al final de cuentas, si todo les sale bien, pues, si tienen rentado siempre y nada que les atrase. Pues, si agarran todo el dinero que los que estaban rentando pagaron, ¿verdad? Que a ellos, suena feo, pero que dicen, a ellos no les costó nada porque los que estaban pagando la renta, pues, eran otros. Algo así. Nosotros, en realidad, no pensamos así. Queremos nosotros, pues, avanzarle a esa hipoteca lo más que se pueda. Que irle pagando, ¿verdad? Entonces, así quedó el Señor, que lo iba a pensar. Y yo, muchachas, mi panza un nudo. Tenía asco, tenía alegría, tenía nervios. Como un montón de emociones. Como de pensar que era una esperanza. Cuando hablé con el Señor, estaba yo tan contenta. Que dije, una esperanza que tal vez sí. Y como lo deseaba yo tanto. Que igual ese dinero que dimos de down payment lo teníamos destinado para comenzar a arreglar nuestra casa. Como ponerle piso, arreglar los baños y la cocina. Y era tanto, mi amor, por comenzar algo, como algo, un futuro para nosotros. Que le dije a Daniel, yo de mi parte prefiero aguantarme otro tiempito para arreglar la casa. Está bien la casa. Pero, como en verdad quiero hacerle la lucha a algo. Y Daniel estuvo de acuerdo conmigo. Como, pues, es una inversión al final de cuentas. Obviamente, si le metes a tu casa también es una inversión. Pero, una inversión que no te está dando frutos. Porque la casa, al contrario, en vez de darte dinero, pues te quita. Y, en realidad, esto, pues, nos quita al principio. Pero, en realidad, pues, genera dinero. Sola, ¿verdad? Y, pues, así yo me quedé toda ilusionada. Porque el Señor se, como que le llamó la atención. Y dijo que él de verdad quería vender. Y yo de verdad quería comprar. Entonces, ahí es la madre de todos los negocios. El chiste está en el comprar y no en el vender. Y qué tanta urgencia tiene la gente de vender. Ahí es donde son los negocios. Qué tanta urgencia tienes en vender eso. Porque, ejemplo, tengo dos casas. Dos casas. Esta se divorciaron. La mujer y el hombre están enojados. Y tienen un hijo, dos hijos. Los que quieran ustedes. Pero la casa era de los dos. Y ellos ya ni se pueden ver la cara. Así que la quieren vender. Tenemos esta otra casa donde los señores ya se fueron a, no sé, a vivir una casita más cómoda, más chiquita. Y, pues, ahí esa casa de vez en cuando la rentan en el Airbnb. Y, pues, sacan sus, no sé, 600, 700 dólares a la semana o cada dos semanas. Y, pues, igual les está generando un dinerito la casita ahí. Pero ellos ya tienen otra. Pero, pues, les gustaría venderla porque ya están mayores y no se quieren hacer cargo de la casa. Pero están estos que les urge vender. Porque les urge el dinero. La mujer ya tiene otra pareja. Y anda buscando dónde hacer su nueva vida. Y el hombre igual. Entonces, ¿quién crees que te va a vender más fácil y más barato? Esta, ¿verdad? A estos que les urge vender. Estos, pues, quieren vender, pero, pues, están cómodos. Pues, algo así pasó con nosotros. La señora, no sé cómo se encuentra ahorita. Pero a lo que le pregunté a su hijo, está mala señora. Está enfermita. Ya estaba bastante mayor. El señor también ya está mayor. Está muy mayor el señor también. Entonces, ya ellos... Dice el señor que ya está retirado. O sea, el hijo. Y, en realidad, ellos no se quieren hacer cargo de eso. Ellos tienen otros... No, por decirlo, otros negocios. Pero no sé si tenga... Me imagino que sí. Porque dijo que ya estaba retirado. Y, pues, está pensionado. Y ya no tiene necesidad, en pocas palabras, De estar lidiando con gente. Y dijo que lo iba a pensar. Y yo, ok. Me dijo, en tres días te hablo. Muchachas, esos días se me hicieron tan eternos. Yo nomás llegando a mi teléfono a ver si me llamaba. Dijo que lo iba a hablar con su agente. Y luego me llama y me dijo, como me dijo cuánto le ofrecía y todo eso, pues, ya hicimos trato. Obviamente, si te puedes ahorrar unos centavos e ir abajo de lo que están poniendo, pues, está bien. Pero tampoco arriesgarse demasiado, pienso, si es que no te interesa tanto, pues, la propiedad, ¿verdad? Y ofrecer menos. Ya eso es, depende cada persona. Igual no quieres hacer enojar a las personas, a los que te están vendiendo y ofrecerles tan poquito. Porque yo, pues, que yo si me ofendiera si me ofrecieran tan poquito, pues, sí, como, ay, ¿qué onda? Y hicimos nuestro trato. Y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Sí, me interesa y, pues, me gusta tu oferta. Y yo, ok. Y, pues, lo siguiente es que voy a llevar esto a mi corredor. Y va a checar que el título, que todo esté bien, un abogado, papeleo, que me vas a dar pagos de tanto, cada tanto. Y un down payment de esto y tienes que tener la aseguranza. Es como, básicamente, el señor es el dueño. Y, o sea, nosotros somos el dueño, pero él está del inholder, la señora. Y, muchachas, eso me hizo ver que cuando haces el trato por fuera es tan rápido a que cuando lo haces con el banco es un proceso. Que inspección, que tienen que checar eso, que quieren ver a tu abuelita, a ver si tu abuelita les dice que sí. Y, como te piden tantas cosas en el banco en ocasiones. Y el señor, pues, yo creo que el señor, por una parte, sí les digo que tuvimos suerte porque confió en nosotros porque ya le habíamos agarrado una propiedad. Y hasta eso, pues, dice el señor que le da gusto, que somos una pareja joven y, pues, que le echemos ganas. Como todos los mensajes tan bonitos que nos dejan ustedes, ¿verdad? Algo así. Es un americano. Bueno, fue un poquito diferente que la primera vez. Fue más fácil, quiero decir, porque la vez pasada, les digo, fue una flatulencia. Fue, sí, fue grande. Por el préstamo y todo. Y, pues, este fue diferente. Fue por el dueño. Entonces, el señor nos está financiando a nosotros. Hay un interés, hay un día de pago, hay una fecha, un plazo. En tanto tiempo se tiene que pagar eso. Y, pues, yo estoy contenta. Todavía no damos el primer pago porque te perdonan el primer mes y así. Pero estoy contenta. No sé, como... Siento que tiene que andar uno con los ojos bien abiertos. A lo mejor hay un montón de oportunidades ahí. Hasta yo a veces me quedo pensando, paso por calles y veo tanta casa sola como estoy segura que muchas casas de esas ni siquiera... Como los dueños las tienen ahí como si llegara alguien y les dijera... Como te la compro y no tengo ni un 5 pero te voy a pagar. De forma que suena menso pero puede pasar muchas cosas. No sé, el chiste es que... No pierdes nada con intentar, eso es mi punto. No pierdes nada con intentar una vez más y no darte por vencido en si te dijeron que no. Puedes intentar otra vez y... En el blog les dije, mientras sea bueno, intenten otra vez. Mientras sea para algo positivo, para algo bueno, puedes intentar siempre otra vez. Y así fue como nos hicimos de esa otra propiedad. Alguien me decía que... Muchachas, en realidad esto... Como estoy diciendo cosas que no debería de decir, tal vez como no... No gano nada si les digo y si no les digo tampoco. Pero como si yo fuera... Como yo quisiera que alguien me dijera lo que les estoy diciendo. Como yo quisiera ver a alguien que me contara todo esto. Entonces, si les sirve mi experiencia de algo desde el fondo de mi corazón. Esta es la verdad. Tienes que pasar algunos sacrificios, les digo, para fin de... Hacerte de algo porque no crean que es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Nada es tan fácil, pero tampoco tan difícil que no se pueda lograr. Así que ya eso es decisión de cada quien de cómo ve las cosas. Decisión de si ves las cosas con los ojos abiertos. O decides ponerte una venda y no ver las cosas como los demás las están viendo. No sé. Hay gente, les digo, que no ve negocio en eso. Y hay otra gente que sí, que ese es su sueño también. Y les digo, yo nunca pensé... Me he inspirado en un montón de personas que se dedican a eso. Les quiero decir que por herencias o algo así, pero la verdad no. Eso es rascándole uno ahí con sus uñas. Pero igual consejos, muchachas. Si puedo, yo voy a tratar de hacerles videos y compartir con ustedes. Porque se puede comenzar desde cero. Sí se puede. Te tienes que amarrar un huevito, como dicen. Pero sí se puede también. Tan simple como nosotros cuando compramos nuestra primera trailer. A la hora que la compramos. O sea, yo todavía ni hacía videos ni nada. Como les digo, eso es un conjunto de decisiones que hemos tomado en el pasado. Pues ahorramos y ahorramos y ahorramos hasta que tuvimos lo suficiente para comprarnos la trailer. Al momento de pagar la cash, tienes la ventaja que puedes ofrecer un poquito menos. Y eso nos ayudó de ese lado. No teníamos absolutamente nada cuando nos casamos. Daniel y yo no teníamos nada más que el amor del uno por el otro. Y ilusiones y esperanza en que un día Dios nos ayudara, ¿verdad? Eso era lo único que teníamos. Pero en realidad, como les digo, muchas personas a lo mejor se les hará como, oh, wow. O otras como, eh, mendigos apartamentos viejos. Porque hubo comentarios que dijeron eso. Pero, y también me decían que de la, que aquí estaba más barato que en California. Es que ya esa es otra cosa, muchachas. Como les digo, eso quiero platicarlo en otro video. Pero esa es otra cosa. Aquí las rentas no son tan caras como en California. O si te agarras una, sí, si te agarras una casa en California no la vas a rentar en 600 dólares, 500 dólares. ¿Verdad que no? Un cuarto, no sé, díganme en los comentarios cuánto rentan un cuarto en California o una casa de cuánto. En Nueva York también me imagino que está súper caro. Aquí, en este pueblo donde nosotros vivimos, aquí es más caro que los alrededores. Por la razón que aquí hay dos plantas, que ahí trabaja muchísima gente. No estoy segura, pero el pueblo tiene 30 mil personas y casi estoy segura que el 70% de la población de este pueblo trabaja en esas plantas. O sea, es una fuente de ingreso que abastece a... Se me cortó. Les decía que esas plantas son unas matanzas de vaca. Abastece a toditito el pueblo y las engordas que hay aquí. Creo que hay varias engordas donde pues engordan los animalitos para matarlos y exportan a todo el país. Hasta a todo el mundo en general. Mandan trailers llenos de carne a, no sé, a Japón. No sé, a todo el país. Todo el país, todo el mundo. Hacen viajes para todos lados. Entonces, por esas razones, por lo que las casas aquí están un poquito más elevados los precios que en otras ciudades. Como en... Tan cerca como en Wichita, ya les he mencionado yo. Allá las casas están más baratas que aquí. Con lo que aquí te... No sé, una casa de 400 mil dólares aquí. Es una casa pues bien bonita. Pero en Wichita, si quieres una casa de 400 mil dólares, pues es como una mini mansión. Entonces, sí, sí es algo... Sí cambian los precios. Igual, creo que en Texas con 400 mil dólares, pues también te agarras una casa o no, no. Pero a ver, en California con 400 mil dólares, ¿qué te agarras? Como he escuchado que hasta las trailers están en más de 100 mil. Cosa que me impacta demasiado. Entonces, les digo, pero también allá a lo mejor ganan un poquito más. O sea, es una... Es un montón de cosas. Si estás pensando en invertir, también creo que eso es una buena... Eh... Algo en que tienes que pensar dónde quieres invertir. Porque igual no tienes que comprar donde vives. Puedes comprar en otro lugar. Pero, o sea, cuánto de renta es lo importante. Cuánto de renta te está generando. Y si te está generando lo que necesitas que te genere. ¿Verdad? Pues muchachos, ya me alargué mucho. Les voy a hacer un video platicando más a fondo sobre estas cositas. Solamente les quería, pues, un tipo... O platicar nuestra experiencia. Que vean la realidad de las cosas. No es como que llegamos con todo el dinero y... Lo quiero. No. Como aún se tiene que pagar eso. Igual no te puedes endrogar a montones. Como ahí tienes que echar cuentas tú. Echar números. Y ponle, se te van dos, tres renteros. ¿Cómo vas a pagar ese siguiente mes? ¿Cómo vas a pagar el otro? Como tienes que tener en cuenta todas esas posibilidades. Así que, pues nada. Me despido. Ojalá les guste este video. Les sirva. Y las veo en el próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Por todos sus comentarios de aliento. De verdad, llenan mi corazón infinitamente. Me lo esponjan así bien bonito. Me siento súper agradecida a leer cada uno de esos comentarios tan lindas que son. De verdad. Muchas, muchas gracias. Y, pues nada. Les digo, me tengo que preparar para el otro video. Que el otro video sea más informativo. Pasos también para ustedes. Que pueden seguir. Y, pues nada. Las veo en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!